¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Futspring en YouTube, bienvenidos un día más a un nuevo entrenamiento conmigo. Soy Rubén García y hoy no te traigo tan solo un entrenamiento, sino que te traigo un reto, un reto para abdominales, un reto de 400 abdominales que te animo a que el pelees por él, a que me sigas y a que no te dejes ninguno. Es un reto sencillito, se trata de 10 ejercicios, o sea que va a haber variación para que no te aburras mucho de ningún ejercicio en concreto, ¿vale? En el que vamos a realizarnos uno detrás del otro con el menor descanso entre ellos, pero siempre con una ejecución muy limpia, no se trata de hacer los abdominales a lo loco y de empezar a tirar del cuello y de sitios que no nos interesan porque entonces no trabajamos bien. Entonces van a ser cuatro rondas, 10 ejercicios, 10 repeticiones por ejercicio total, 400 abdominales, que vas a hacer si te quedas hasta el final de este vídeo. Así que vamos a por ello. Bueno chicos, espero que estéis preparados. Voy con una pequeña introducción de cada ejercicio para que los tengáis ya en mente y para que veáis la forma correcta de hacerlos porque es muy fácil hacer más los ejercicios de abdominales y más cuando queremos hacer las cosas rápido y sacárnoslo encima, que no es la idea, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por el principio. El primer ejercicio va a ser una plancha comando, nos pondremos en plancha sobre antebrazos y lo que vamos a hacer es levantarnos con una mano cada vez, evitando este movimiento, ¿vale? Lo que queremos es como un tronco ir subiendo y bajando, pero siempre evitando este movimiento para activar al máximo el abdomen. Desde aquí nos tiraremos boca arriba y vamos a hacer un crunch en mariposa. Colocaremos las piernas así. Cuanto más cerca de nosotros los talones, más difícil nos va a ser. Así que pues volveremos a dar la vuelta para hacer plioclimbers. Haremos diez y los haremos tal que así. Llevamos el pie al lado de la mano. Hacemos uno, dos, tres, ¿vale? No tiene que estar estrictamente al lado de la mano. Cada uno con su movilidad, ¿vale? Pero esa sí que es la idea, ¿vale? Y lo iremos notando bien en los graditos. Desde aquí nos volveremos a dar la vuelta para hacer elevaciones de cadera. Manos bien apoyadas en el suelo o a la altura de los glúteos y subimos y extendemos el cuello bien protegidito aquí en el suelo. Si tenéis un sofá o cualquier cosa que podáis utilizar para usar el contrapeso, pues mejor, porque vais a hacer el ejercicio de forma mucho más sencilla y con mucho más recorrido. Pero eso sí, si lo tenéis. Si no, no pasa nada. Después, volveremos aquí boca arriba para hacer giros rusos. Desde aquí, igual, como un tronco, despegamos los pies del suelo y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fijaos que es muy fácil que las piernas se vayan hacia los lados, si no controlamos, pero vuestros abdomen fuertes y aquí vamos a tocar el suelo sin mover apenas los pies. Desde aquí haremos plancha lateral con flexión de cadera, es decir, nos colocaremos en la postura normal de plancha sobre el antebrazo y realizaremos esta pequeña flexión de cadera hacia arriba. Vale, diez cada lado. Después de esto, volveremos boca arriba para darnos unas pequeñas palmas por debajo de las rodillas, aquí entre las piernas. De acuerdo. Y acabaremos ya los últimos dos ejercicios. Uno que me gusta mucho a mí, que es ligeramente complicado, pero que estamos ya acabando, o sea que ahí es donde hay que apretar. Que se llama el brake dancer, nos pondremos en cuadrupedia, aquí, giraremos, giraremos y extenderemos, giraremos y extenderemos, ¿vale? Si la esterilla no nos permite esta movilidad, pues oye, no pasa nada, la retiramos un momento y volvemos. Eso ya como vosotros veáis. Pero pues lo he dicho, ¿eh? En cuadrupedia, aquí, la rodilla es cerquita, voy a girar y extiendo. Aquí lo anotaréis, que ya me lo contaréis en los comentarios, ¿sí? Estupendo. Después de esto, ya para finalizar la sesión, vamos a hacer diez repeticiones de lo que se conoce como L-SIT, ¿vale? Vamos a dibujar una L con nuestro cuerpo, colocaremos las manos a la altura más o menos de las rodillas y desde aquí despegamos tres segunditos de nada los pies del suelo. Tal que así, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Otra vez, diez veces. Para esta tontería, ya me lo dejaréis en los comentarios, ya me lo contaréis, ¿vale? Así que, ahora que sí, que sí, chicos, traguito de agua que hace calorcito y empezamos. ¿Estáis listos? Pues venga, a la esterilla todo el mundo. Bueno, vamos a por ello. Diez plantas comando empiezan en tres, dos, uno. Venga, una, muy bien, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, venga, ocho, nueve y diez. Muy bien, muy bien, nos damos la vuelta, sin prisa, aquí, chicos, sin prisa. Y arriba, uno, vamos, controlo y dos, vamos, tres, venga, cuatro, una más, cinco, venga, que suene, seis, siete, vamos, ocho. Nueve, nueve, nueve y diez. Muy bien, volvemos a darnos la vuelta para estos climbers. Tres, dos, uno y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, 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 venga, vamos a darnos la vuelta, vamos a por estos hip raises o elevaciones de cadera. Tres, dos, uno, venga, arriba y extiendo. Uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, va, seis, siete, vamos, ocho, nueve y diez. Bien, vamos ahora a por esa plancha lateral con encogimientos de cadera. Aquí y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cambiamos de lado, muy bien Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, va Desde aquí, venga esas palmas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vale, vamos ahora a por el breakdance, lo que os decía, vale Este quizás es el más complicado, no intentéis ir rápido, vale En cuadrupedia, doy la vuelta y uno, doy la vuelta y dos, doy la vuelta y tres Vamos, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve y diez Desde aquí, vamos, sitch en el E, ahora el más duro, diez repeticiones, aguantamos dos segunditos arriba, vale Vamos, tres, dos, uno y uno, dos Vamos, otra vez Uno, dos Uno, dos Vamos, uno, dos Y uno, dos Cinco más Uno, dos Vamos, uno, dos Vamos, uno, dos Un poquito más Uno, dos, últimos dos Y último Muy bien Venga, primera ronda en el bolsillo, chicos, ha sido para tanto, ¿no? Uf, puedo levantarme Sacarme las botas de sudor de la frente, beber un poquito de agua Estirar el abdomen Porque nos quedan tres rondas Venga, vamos a por ello Sin pausa, pero sin prisa Sin prisa, pero sin pausa, todo aplica Pero tampoco nos duramos en los laureles Volvemos a por plancha, comando Vamos, venga Ya, conmigo Tres, dos, uno Y arriba Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Me doy la vuelta Y Crunch butterfly Uno Aguanto Dos Miro un punto fijo arriba Tres Aguanta Vamos Cuatro Vamos Cinco Eso es Seis Venga, aprieta los dientes Siete Vamos Ocho Vamos Nueve Uno más Lo tienes Y diez Venga, estupendo Plio climbers Vamos Tres Dos Uno Y Venga, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Muy bien Venga Colocamos esto Y volvemos Por elevaciones de cadera Tres Dos Uno Y una Vamos Dos Venga Tres Fuerte Cuatro Arriba Cinco Vamos Seis Venga Venga, arriba Siete Ocho Aguanta Nueve Y una más Diez Muy bien Vamos Desde aquí Descalzo un segundito Giros rusos Despego los pies del suelo Tres Dos Uno Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Plancha lateral Vamos Sin tregua Arriba Tres Dos Uno Bien Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Y diez Bien Cambiamos de lado Tres Dos Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a esas palmas Tres Dos Uno Y volvemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Venga que os voy a bailar Breakdance Para que nos quedan dos Y estamos en el ecuador ya Cuadrupedia Y Uno Vamos Dos Giro Tres Venga Cuatro Fuerte Cinco Seis Vamos Contundente Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Vamos ahora Con estas elevaciones Tres Dos Uno Y venga Diez Nueve Vamos Ocho Siete Seis Conmigo Arriba Cinco Cuatro Va Tres Vamos Dos Duro Uno Uno más Muy bien Venga Venga Chicos Muy bien Equipo Oye Que yo También sudo y sufro con vosotros Vamos Venga Superamos aire Tercera ronda Tercera salto Chicos Vamos a por ello Plancha comando Tres Dos Uno Como un tronco Vamos Uno Dos Tres Va Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Venga Me giro Y Arriba Una Vamos Contro Abajo Y dos Venga Protejo el cuello Y tres Fuerte Cuatro Aprietas los dientes Cinco Se empieza a notar el cáncer ácido Vamos Seis Pero fuertes ahí Siete Vamos Ocho Nueve Y diez Muy bien Venga Damos la vuelta Climbers de nuevo Tres Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Venga Aquí Elevaciones de cadera Tres Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Va Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Esa es Muy bien Venga Tiros rusos Tres Dos Uno Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Plancha lateral Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y ya está Jujetón Venga Aquí Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cambio de lado Vamos Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Aplausos Tres Dos Uno Vamos Uno Tres Cuatro Cinco Tres Siete Dos Nueve Diez Que suenen Y a bailar Breakdown Tres Dos Uno Vamos Venga aquí Uno Dos Tres Nec Uypa Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Sinterele Tres Dos Uno Y Uno Dos Abajo Vamos Uno Dos Abajo Tres Vamos Cuatro Arriba Cinco Fuertes Seis Vamos Siete Ocho Nueve Me he ido saltando muchos números, ¿verdad? Vamos Uno más Y uno de regalo Muy bien Muy bien Muy bien, chicos ¿Cómo es el abdomen? Si me estiro, seguro que puedo notar ya una congestión, como esto está endurecido, ¿verdad? Pues venga, pues venga, que nos queda una última ronda, no te rindas ahora, no me abandones, que tú puedes, venga, conmigo, vamos, última ronda, empezamos por comando, tres, dos, uno, let's go, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 y diez, bien, me doy la vuelta, vamos a por este crunch y venga, uno, fuerte, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, tres más Últimos, dos, tres, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, venga, perfecto Boca arriba, vamos a por hip raises, tres, dos, uno, arriba esa cadera, una, vamos, dos, tres, venga, lo tengo, cuatro, cinco, protejo el cuello, seis, va, siete, ocho, nueve, y uno más Muy buena Muy buena, chicos, desde aquí, giros rusos, como un tronco, sin mover cadera, tres, dos, uno, arriba, venga, una, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez Venga, plancha lateral, conmigo, arriba, y encogemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez Bailamos Vamos, bailamos, bailamos, que es la última Venga, cuadrupedia, tres, dos, uno, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, y ahora, diez Último ejercicio, chicos, vamos a por ello, a pelearlo, y a no rendirnos ahora, vamos, tres, dos, uno, let's go, vamos Vamos, hop, uno, dos, abajo, vamos, uno, dos, abajo, uno, dos, abajo, van tres, uno, dos, abajo, cuatro, uno, dos, abajo, cinco, uno, dos, abajo, lo tenemos, uno, dos, venga Últimos cuatro, uno, dos, abajo, tres, uno, dos, abajo, últimos dos, uno, dos, que venga A por este, aguantamos el fallo, uno, dos, tres, cuatro, ¡ah! ¡Uh! Y ya tenemos Lo tenemos, familia, muy bien ¡Uh! ¡Qué levantes que sois, cómo lo hemos peleado, mirad lo sudado que he terminado Que esto no era cardio, ¿verdad? Por favor, que me traigan Que me traigan algo Que me traigan algo ¡Guau! ¡Mmm! Pues, familia, enhorabuena a todos los que habéis llegado hasta aquí Espero que no os haya dejado indiferente y que estéis notando ya sensaciones en la tripa De verdad espero que te haya resultado útil, que te haya gustado, que te haya entretenido y que sobre todo, pues, te lo hayas pasado bien este ratito conmigo Que ya habéis visto que en muy poquito tiempo y con muy poquito espacio podemos hacer un grandísimo entrenamiento Es muy importante fortalecer el core A veces lo tenemos olvidado, pero debemos entender que es una parte vital, que sostiene y que tiene muchísimas funciones Y que, pues, no solamente está ahí para cuando estamos de operación bikini Que es súper importante tener un core fuerte La fuerza se transmite de aquí hacia afuera Entonces, si somos fuertes aquí, lo sabemos también en el resto de cosas De modo que no hay que descuidar esa parte Yo os recomiendo trabajarlo específicamente con circuitos pequeñitos Una o unas dos, incluso tres veces a la semana Si no os ocupan muchísimo tiempo de vuestro entrenamiento habitual Y ya veis que ejercicios hay los que queráis Así que, nada chicos, de nuevo Espero que os haya gustado muchísimo este entrenamiento Si es así, por favor, dejadme en comentarios qué os ha parecido Qué queríais ver en el futuro Que, por favor, le activéis las notificaciones dándole a la campanita Para no perderos nada de lo que estemos subiendo Y, por supuesto, suscribiros para estar bien atentos De lo próximo que estamos por traeros Que es mucho y muy bueno Soy Rubén García Y yo te veo en el próximo entrenamiento Hasta pronto